Valores de pulso Cuando nosotros controlamos pulso en una arteria, por ejemplo carótida o radial, vamos a encontrar valores. Esta medición se hace en un minuto y solo necesito un reloj. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a posicionar los dedos sobre la arteria y vamos a contar cuántas veces late mi arteria en un minuto. Los rangos de normalidad se encuentran entre 60 el mínimo y 100 el máximo. Por supuesto que en cada persona puede variar discretamente. Puede encontrar, por ejemplo, en alguien deportista 58 pulsaciones por minuto y va a ser normal. O si alguien hizo una actividad física discreta, podemos encontrar un pulso de 100-102 que va a estar dentro todavía de los rangos. Sin embargo, cuando el pulso supera los 100 por minuto, nosotros vamos a denominar en salud taquicardia a este aumento. Ese es el nombre clínico del aumento del pulso. Y cuando el pulso baja de 60 pulsaciones por minuto, hablamos de bradicardia. Respecto a la temperatura, vamos a tener varios rangos. Recuerde que siempre debemos medirla con termómetro. Hablamos de hipotermia cuando la temperatura está por debajo de los 35,9. Vamos a llamar normotermia o afebril a aquella persona que tenga un rango entre 36 y 36,9. Le vamos a denominar subfebril a aquella persona que se encuentre con un rango entre 37 y 37,4. Y vamos a denominar fiebre cuando la temperatura aumente sobre los 37,5 grados. Es importante decir que cuando controlemos temperatura, debemos dejar el termómetro puesto entre 3 a 5 minutos, por ejemplo, en la exil. Para controlar la frecuencia respiratoria, nosotros vamos a medir ciclos. Que es un ciclo, una inspiración y una exhalación. Inspiración más exhalación forma un ciclo. La frecuencia respiratoria, entonces, aceptada, va entre 12 a 16 ciclos hasta 20 ciclos en un minuto. Aquí es importante señalar que voy a necesitar un reloj nuevamente para poder controlar la frecuencia respiratoria. Pero yo no debo informarle al paciente. En este sentido, vamos a engañar al paciente y vamos a poner nuestra mano como si estuviésemos tomando el pulso. ¿Qué vamos a hacer? Ponemos nuestro reloj en cero y vamos a observar el tórax del paciente y vamos a ver cómo este tórax se mueve. Inspira y exhala. Inspira, exhala, ahí tenemos un ciclo. Vamos a contar cuántos ciclos cumple en un minuto. Lo normal, mínimo 12-16, máximo 20. Si baja de 12, nosotros denominamos clínicamente a este fenómeno bradipnea. Si sube de 20 ventilaciones por minuto, de 20 ciclos, hablamos de taquipnea.